Antes que nada, muy buenos días a todas y a todos ustedes amigos que están en el informe del diputado Federico Dorin. Quiero aprovechar para mandarle un muy fuerte abrazo a todos ustedes y también delante de todos ustedes mandarle un muy fuerte abrazo al diputado Federico Dorin Cázar, que ha sido nuestro coordinador en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Quiero mandarle un abrazo, quiero felicitarlo y quiero también reconocerle por estos dos años de labor comprometida no sólo con los vecinos de Benito Juárez, sino con nuestra gran institución que es el Partido Acción Nacional. Quiero reconocer que Federico ha sido una persona que ha entendido su papel de coordinador de un partido en esta ocasión de oposición. Porque ha sido un coordinador que ha conducido a nuestro grupo parlamentario a reconocer y a apoyar las propuestas de este gobierno cuando son buenas propuestas para ti, para mí, para los ciudadanos. Y también ha sido un coordinador que ha sido firme en oponerse a todas aquellas iniciativas que a nuestro juicio son lo contrario a las primeras. Eso creo que es el papel de una oposición responsable, ese creo que es el papel institucional de un coordinador y ese ha sido el papel que ha tenido Federico Dorin, a quien hoy insisto en felicitarlo y mandarle un muy fuerte abrazo deseándole mis mejores deseos. Enhorabuena Federico y muchas felicidades. Tiene una casa de gestión que es muy buena, nos ayudó mucho con la cuestión de dos obras irregulares. Él hizo mucho hincapié en esas obras para que se clausuraran. Una va para demolición, una es Perpetua 34 fusionada con Dama 72 y la otra es Parque del Conde 28, que es la que va para demolición. El logro muy fuerte que hemos tenido aquí ha sido la recuperación de esta plaza porque finalmente se nos apoyó para mejoramiento barrial. De hecho, la prueba está en que aquí atrás están los juegos que a la gente le han gustado. Las gestiones que se han realizado en su casa, en su módulo más que nada, han sido la mayoría satisfactorias, creo que un 80% se han realizado bien y han tenido una respuesta rápida y efectiva. Yo por este medio sí quiero agradecerle públicamente el hecho de que nos donó una silla de ruedas a una persona discapacitada, sin más ni más, sin presentarse él ni mucho menos, simplemente dijo, si la necesitan, aquí está y se la dimos. En nuestra colonia estábamos abandonados. Realmente la situación es que no teníamos representación. Sin embargo, al iniciar este periodo de representación ciudadana, quien primero nos ha apoyado con toda eficacia ha sido Federico Doring. Notamos que realmente trabaja para la comunidad y para la gente que lo eligió. Es un hombre muy comprometido. Ha trabajado en pro de la comunidad y de la gente aquí en la delegación Benito Juárez. Y el equipo que trae es excelente. Presente, eficiente y comprometido. Comprometido, responsable y más responsable. Gracias. 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 Gracias.